Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A ver, vamos a hablar un poco de política, porque bueno, este año pues tiene política, no como el año que entra, pero ya están armando, ya están armando los, ¿cómo te diré?, los conflictos pre-electorales, vamos a llamarlos así. A ver, número uno, quiero decir que la alianza PAN-PRI-PRD va con mujeres para gubernaturas en cuatro estados. Van a postular candidatas mujeres en Baja California, Colima, Tlaxcala y Zacatecas. El PAN por su lado va a lanzar mujeres como candidatas a las gubernaturas de Chihuahua. El PRD lanzará mujeres en Baja California, Chihuahua, Colima, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. En Chihuahua va solo con el PAN con mujer, mientras que con el PRI irá en alianza en Guerrero y Nuevo León, pero ahí la candidatura va a ser de hombres. Entonces, esto se está poniendo muy bueno porque Morena ya postuló hasta ahora candidatas en Campeche, Baja California, Colima, Tlaxcala, Nuevo León y Querétaro. Sin embargo, no le está saliendo muy bien a Morena porque la esposa, se acuerdan de César Yañez, uno de los hombres más cercanos del presidente, pues resulta que su hermana, Claudia Yañez, quien es diputada federal, renunció a Morena después de decir que fue una farsa el proceso interno que permitió la selección de candidata al gobierno de Colima. Y ahora se va a Fuerza por México. Que, pues, bueno, la verdad, Fuerza por México va a ser un partido palero de Morena. Capaz de que es nomás un truquito de decir, me voy de Morena para que Morena tenga su candidata, yo me voy por el otro partido. Y, pues, digo, es casi lo mismo, ¿no? Dos candidatas que va a presentar tanto Morena como el partido satélite. Y, por el otro lado, a Mario Delgado se le están armando muchas broncas porque integrantes del Foro Nacional de Militantes de Morena lo denuncian de vivir al partido. Dicen que actúa sin oficio, toma decisiones personales para las candidaturas a las distintas gubernaturas al margen de los principios del partido. Entonces, bueno, pues, así está el asunto. Claudia Yañez es un buen ejemplo de todos estos líos y son de esperarse. Digo, todo el mundo quiere ser gobernador, gobernadora, y cuando no, cuando el dedo divino no lo señala, pues, pues, se van. Así de fácil. Pero es parte de lo que vamos a estar viendo muy constantemente en los meses por venir. Luis Miguel. La competencia no es solo entre partidos, sino entre todos los partidos y el abstencionismo, el repudio a la política. Me parece que un efecto no deseado ni deseable es que estas disputas internas tengan un efecto de crecer el número de gente que decida no votar o no participar. Correcto. Y necesitamos en dos mil veintiuno, independientemente de lo que cada quien quiera, que haya más participación. Es una elección muy importante para México. Creo que sería una derrota que tuviéramos de niveles de participación entre el treinta, treinta y cinco por ciento, como normalmente son las elecciones intermedias. Sí, porque la fuerza de una democracia se mide también en la participación de los ciudadanos. Estados Unidos le gusta presumir que es una democracia fuerte, pero no lo es, porque en Estados Unidos hay una altísima abstención, porque la gente dice, me da igual quién gane. Y esa creo que es una actitud poco madura, poco inteligente, porque hay que involucrarse, que gane tu candidato. Y si no gana, pues reconocer que no ganó, pero que participaste y le echaste ganas como ciudadano y los partidos como lo mismo, Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que coincido aquí con Luis Miguel, sin duda, en la parte del abstencionismo. Pero también hay que agregar otro ingrediente que es el tema de la pandemia, porque estamos ya en diciembre. Las vacunas no están llegando completamente. En marzo, en abril, empiezan las campañas ya de los candidatos. Y esto es un tema demasiado preocupante por la razón de que en candidaturas, ¿cómo van a promocionar su voto hacia los votantes para que haya campañas o no haya campañas públicas en las plazas, etcétera? Mira, yo tengo un amigo que vive en Tecama. Hoy me dice, me salí en el coche, porque él dice, yo no salgo, pero me doy una vuelta en el coche para ver. Me dice, el tianguis lleno de gente, como si no hubiera pandemia. Y esto lo ves a lo largo y ancho del país, hay como que un sentimiento de negación ante la realidad. Y la gente dice, o ahí viene lo muy mexicano. Si me ha de tocar mañana, que me toque de una vez, ¿no? Pero sí ves aglomeraciones, ve cómo la gente sale y no le importa. Entonces, yo creo que por el día de la elección, la pandemia, capaz de que hasta la gente salga, ¿por qué voy a retar el coronavirus? Yo no sé. Pero sí es una locura lo que estamos viendo. Es una locura. Y nada más otra cosa para agregar, Eduardo, los partidos políticos tienen declaración de principios, programa de acción y estatutos que deben de respetar en relación a los procesos democráticos que deben de tener internamente para la elección de sus candidatos. Eso es importantísimo. Están registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Si los incumplen, va a haber un montón de quejas respecto a ello. Las va a ver seguramente. Ya te vi, ya te vi, Paola. Mira, ¿qué ganas? ¡Jole! Vas, Marco. Ah, ¿verdad? A ver, Paola. Lo que yo creo que va a ser interesante es ver cómo van a hacer las campañas, los partidos políticos, ahora que está presente el tema del COVID. ¿Cómo van a ser las reuniones? ¿Cómo va a ser el tema de ir puerta por puerta? ¿Cómo va a ser la campaña y cómo se van a organizar los partidos para obviamente evitar el tema de los contagios y evitar las aglomeraciones que normalmente en un meeting político pues la gente se junta? Entonces, habrá que ver qué se hace. Y por otro lado, la parte de Vapor México, cuando Luis Miguel mencionaba el tema democrático, yo creo que esta alianza irreal que hace el PRI, el PRD, el PAN, para poder ganarle a Morena, pues pierde todo sentido. Oye, tan irreal como la de Morena con el Partido Verde, que fue socio del PAN y después del PRI. Por favor. Y el PT, ¿qué es el PT? El PT es un partido norcoreano. ¿Qué tiene que ver un partido norcoreano con Morena? Por favor, todos. El Partido Verde ha brincado siempre para donde le conviene. Oye, pero bien que lo reciben y no condenan ustedes esa alianza Morena-Verde. Pero el PRD, o sea, esto es un tema ideológico. El Partido Verde... Hay que ideológico. Nadie tiene ideología. Tú antes militaste en otro partido y ahora estás en este. Por favor, no me vengan que la ideología... En este partido nadie tiene ideología en este país. Todo brinca como chapulín. No, es importante los valores que... O sea, por eso el dato ves gente que entra a un partido y luego se cambia porque no coincide con lo que piensa, con lo que piensa. Ay, ¿es lo que te pasó a ti de repente? ¿No coincidiste? Claro, porque no me gusta no hacer nada. Y el Verde... Ah, ojo, no estás diciendo que no te gustaba no hacer nada. Estás diciendo que no te daban actividad. Ojo, diferente, diferente. Marco Pastellat. Yo diría dos cosas. Primero, el 18 no es el 21. En el 18 Morena tenía la oportunidad de buscar candidatos porque no tenía espacios. Hoy es creíble que puede ganar. Entonces, va a tener una presión muy fuerte. Y la segunda es que los partidos tienen que entender que no pueden seguir presentando las mismas ofertas, los mismos candidatos. Hoy vemos los mismos. Los que han cambiado nada más es el partido que los presenta. Pero son los mismos actores. Esa es una gran desilusión para el electorado. Tienen que cambiar. Tenemos que renovar los liderazgos y tenemos que presentar nuevas ofertas más frescas que representen mejor a la sociedad. Y eso no está existiendo ahorita en el mercado electoral. Es que los líderes no quieren dejar la chamba de ser líderes. Exacto. Ahí está el poder. ¿Por qué van a dejarle a las nuevas generaciones? ¿Por qué? En política te amarras y te aferras. Es la triste realidad. Y estamos viendo, oye, Augusto Gómez Villanueva, que fue miembro del gabinete de Echeverría, está tomando decisiones dentro del nuevo PRI. Imagínate. No, no, no. Está chistoso. Pero ojalá no haya abstención. Y contestando la duda de Paola, ¿sabes qué? Van a hacer sus mítines y van a ir de puerta en puerta porque no entienden, porque lo estamos viendo. Nuestro presidente se la vive de viaje y la gente llega. Por favor, esto es México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.